Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo eliminar una cuenta de Instagram sin la contraseña Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la aplicación Y una vez dentro vamos a presionar en el botón de la esquina inferior derecha donde se encuentra nuestra foto de perfil Ahora lo que tenemos que hacer es presionar en las tres rayas de la esquina superior derecha Esto mostrará un menú como este Ahora presionas donde dice configuración Una vez dentro presionas el botón que dice ayuda Ahora el que dice servicio de ayuda Esto nos mandará una página en cualquier buscador Dentro de la barra de buscar vamos a buscar Borrar Y vamos a dar enter Ahora vamos a deslizar hacia la parte más abajo Hasta encontrar cómo elimino mi cuenta de Instagram Presionamos en ella Y ahí es donde van a encontrar cómo eliminar de forma permanente su cuenta Vamos a ver qué nos va a pedir Ir a una página que se llama eliminar la cuenta Vamos a presionar en ella Una vez ahí ocupas introducir tu información Usualmente para hacer esto de la manera sencilla se puede utilizar tu usuario o tu correo más su contraseña Sin embargo lo vamos a hacer sin utilizar la contraseña Para ello tienes que presionar el botón que dice has olvidado la contraseña Una vez aquí introduces tu correo electrónico, tu teléfono o tu nombre de usuario Ahora nos debe de llegar un correo electrónico Al correo que utilizamos en nuestra cuenta de Instagram Vamos a salirnos de Google Chrome Y vamos a entrar en nuestros correos Una vez aquí, como pueden ver, Instagram nos ha enviado un correo En este correo vamos a poder restablecer nuestra contraseña O simplemente entrar como el usuario que ya somos Por ahora vamos a entrar Suponiendo que ya hayamos restablecido la contraseña Ahora vamos a repetir los pasos Ahora aquí ya tenemos nuestra contraseña lista Vas a poder iniciar sesión Y encontrarás esta página la cual te permite eliminar tu cuenta Te va a preguntar primero el por qué quieres eliminarla Aquí tienes que responder una de las opciones Y volver a introducir tu contraseña Una vez hecho eso Vas a presionar el botón que dice eliminar Te va a preguntar si estás seguro de hacer esto Y presionas aceptar Aquí es donde te da la fecha exacta de cuándo se eliminará tu cuenta Por ahora tu cuenta solo está suspendida Si vuelves a entrar en tu cuenta Esta se restaurará como normalmente Pero si no entras Antes de la fecha estipulada Esta cuenta será borrada Espero que te haya gustado este video Si quieres más tutoriales de este tipo No dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda No dudes en dejarla abajo en los comentarios diretos Adiós Más 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 Más